Agentes de la Dirección Adjunta de Investigaciones Criminales, en conjunto con el Departamento de Homicidios del Comando Noreste, están tras la ubicación de un hombre acusado de matar de una apuñalada a Juan Antonio Reynoso Díaz, de 26 años, en medio de una pelea en el sector San Martín. Los detalles fueron dados por la Teniente Xiomara Arias, relacionista del Comando Noreste. Con relación a la muerte del joven Juan Antonio Reynoso Díaz, alias Jairo, este joven de 26 años, quien residía en la calle A, número 9, del sector La Javiela de esta ciudad. Estamos tras la búsqueda del supuesto victimario, quien ha sido identificado hasta el momento como un tal Wilson, por los familiares del hoy Otsiso, donde este joven, el Otsiso, salió a eso de las 3 de la madrugada, quien había tenido problemas con el joven Wilson, y este reside en el sector San Martín, presentándose en el lugar la policía científica, recolectando allí dos cuchillos, uno de color plateado, más un casquillo para pistola calibre 9 milímetro. El caso se está investigando, por lo que estamos tras la búsqueda del joven Wilson, y lo que les exhortamos a esta persona de que se entregue, para que así sea investigado con relación a este hecho. NTN IDALMIS ARIAS